La ciudad de Jayalí está haciendo historia. Dos jóvenes deportistas cubano-americanos han conseguido entrar en la selección nacional de polo acuático. Alejandro Condis nos dice más. Es una niña excelente en la escuela, excelente en el deporte y estoy muy orgullosa de ella. Joania llegó de Cuba con la esperanza de un futuro mejor. Su hija Ashley Luis, de 17 años, entrena desde que tiene 10. Hoy esta cubano-americana es miembro de la preselección nacional de polo acuático de Estados Unidos. Mi sueño es entrar a una universidad y poder jugar por la universidad y también si puedo llegar a las olimpiadas, llegar a las olimpiadas. Todo es posible gracias a un programa de la ciudad de Jayalí, que desde su piscina del Milander Aquatic Center ha cambiado la vida de cientos de niños. Son 45 dólares mensuales por seis sesiones semanales de dos horas diarias. Siempre la piscina estaba bien limpia y el entrenamiento es excelente también. ¡Abre, sigue! El entrenador Nelson Domínguez fue un destacado miembro del equipo nacional de Cuba y desde el 2010 ofrece clases en este sitio. La ciudad nos apoya, es la que nos paga a nosotros, es un programa que se quiso formar para ayudarlos a los jóvenes, para que estén aquí y no estén en la calle. La hija de este entrenador, Paola Domínguez, también ha tenido grandes éxitos en este deporte, como la medalla de oro en el campeonato panamericano sub-17 de este año. Me hace sentirme muy orgullosa que estoy representando a los Estados Unidos y el esfuerzo que he hecho para demostrar a todo el mundo que sí se puede. Pero este programa de Jayalí no solo les permite a los jóvenes ganar medallas, sino llegar a grandes universidades por becas deportivas, además de los múltiples beneficios para su salud. Mi hijo era asmático, ha superado mucho la enfermedad, ha crecido, adelgazado. Aparte de sus beneficios, este deporte demanda de grandes esfuerzos, pero que al final son premiados. Algunas veces no puedo salir tanto como quiero salir, pero para mí vale la pena porque al final del día es algo que yo quiero, amo el deporte, algo que quiero hacer por el resto de la vida si puedo. Alejandro Condis, Mega TV. Muy bien, muchas felicidades. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Gracias siempre por la sintonía. Nos vemos entonces el día de mañana a las 5 y a las 10 aquí en su Mega Noticiero. Hasta entonces, tengan todos muy buenas noches. Gracias.